¿Cuáles son los primeros tiempos que tuvimos? 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 Contamos con la mala suerte de la lesión del Eubis y creo que por ahí nos costó un poco. No, la verdad no podemos decir nada. Fue un buen equipo, un equipo que supo hacer las cosas y nos supo aprovechar los errores. Nos cobraron, simple y llanamente. No queda otra que como cuando se gana, pasar la hoja y corregir. Sí, ellos, nosotros sabemos que jugaban bien a la pelota, que eran rápidos en la parte ofensiva. Y no se le pueden brindar eso despacio. Nosotros le brindamos los espacios y ellos lo aprovecharon y por ende se están llevando hoy los tres puntos. Nada, así como cuando se gana y se pasa la hoja, ahora hay que pasar la hoja, pensar en el partido de copa y trabajar fuerte esta semana. Lo de hoy no era lo que queríamos, pero bueno, fue la voluntad de Dios, fue lo que se dio y hay que aceptarlo. Con la entrada de Maxi abrió un poco más la banda derecha para poderlo atacar y por ahí se intentó, se buscó, se crearon una que otra opción. Pero no pudimos descontar para acercarnos al empate y después buscar otro gol. Creo que el equipo el segundo tiempo estuvo un poco mejor parado, pero no fue la presentación que queríamos. Sí, no, total, las cosas se dieron. Entonces estudiamos, sabíamos que era un equipo fuerte, un equipo con experiencia. Como lo había dicho anteriormente, es un histórico del fútbol colombiano y bueno, quisimos hacer un partido de par a par y yo creo que las cosas salieron. No, la verdad es que es muy difícil por lo que siempre he dicho, es un millonario, es un equipo muy ganador, es un equipo que va muy bien en la tabla y es un histórico de Colombia. No, bueno, realmente importante, no sé, el equipo es totalmente, o sea, todo el equipo como tal es importante. Creo que hice mi función, la hice bien, pero en general el equipo es el que saca el resultado adelante. No, pues la idea era ganar, además de que no estamos muy bien en la tabla, el objetivo era sacar los tres puntos acá en casa. Bueno, Santa Fe es mi casa, es de donde salí, el equipo que me dio la oportunidad, estoy muy agradecido con ellos. Espero volver, pero también estoy muy agradecido con Fortaleza porque me abrió las puertas. Se viene acá para ganar un poco más de minutos, tener más continuidad y creo que estoy demostrando que estoy en buen nivel. Creo que tuvimos varias opciones, hicimos dos goles, pero tuvimos varias, pero bueno, lo importante fue que mantuvimos el cero, estuvimos muy sólidos en la parte defensiva y eso nos da para ganar.